Kea se ha convertido en uno de los reyes del trap latino. Con tan solo 20 años, el argentino es toda una referencia de la escena urbana gracias a hits como Loca o Ella dice. El último hit que ha lanzado, Germe Llamó Mi Ex, suma 66 millones de visitas en YouTube. El tema salía solo un mes después de que Trueno y Nicky Nicole lanzasen Mami Chula, por lo que muchos seguidores pensaron que era una indirecta hacia ellos. Eso sí, el argentino ya no sacó de dudas sobre este tema en una entrevista para LOS 40 Urban. Yo la tenía programada para una fecha pero tuve que posponer el vídeo por temas de coronavirus. El videoclip suma más de 77.000 comentarios y hay de todo tipo. Aunque algunos artistas prefieran no leer los mensajes de los fans Kea no ha tenido escapatoria. El artista argentino se ha enfrentado a algunos de los comentarios que ha recibido por Colaboraría con Maluma, aparece el grito de Don Omar, es una indirecta hacia Nicky Nicole, sigue llevándose con Kasui, dale al play y descubre todo lo que dijo Kea en LOS 40 Urban. Se ha explotación del họz para la banda. Se ha explotación del họz de los artistas en sus rodáculos. Gracias.